Bello, bello Tus palabras son más dulces, más dulces que la miel Jesús Quiero escuchar tus palabras, guardarlas en mi corazón Y contemplar tu mirada, abrazarme a tú Y estar en el lugar donde puedo respirar tu presencia Y quedarme nada más Trazer tu corazón, amándote, buscando-te Hoy, tras de tu presencia, adorándote, adorándote Jesús, eres tan bello Quiero habitar en tu casa No existe nada mejor Quiero adorarte de cerca Conocer tu corazón Y estar en el lugar donde puedo respirar tu presencia Y quedarme nada más Y quedarme nada más Adorándote, adorándote Hoy, tras de tu corazón Amándote, buscándote Hoy, tras de tu presencia, adorándote, adorándote Jesús, adorándote Jesús, adorándote, adorándote, adorándote Amado Salvador 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 ¡Gracias!